Ya dale Te doy Ya Yo tambien Ya estoy ready Ya aceptando Tu mantienes tabular Y te aparecen los objetivos de la misión Arrestar a Michael Matar a todos Resumen Matar a todos Excepto al tal Michael Oh ahora si Voy con un arma decente Listo quesito Yo tanqueo Bueno Yo llevo granadas aturdidoras Hey! Al piso socio Al piso Se hacen matar Creo que puedo ver gente Si es Si quieres tu Por aquí Al piso Y yo Ya no lo escucharon Pero tengo un silenciador No? Es que los silenciadores se le dio al suelo Pero bueno Pero esto es un juego Oh no Creo que De gritar A ver pues que venga Más en la cara Piros Piro me disparo Estaría Voy a izquierda a toda la derecha Dale Dale Me he disparado Derecha a OY! Ahora te mataron No Me hirieron Por acá Hira Tampoco Cipro Cipro Tampoco Hira Hira De 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 granja de servidores De 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 muertos? No, están inconscientes, si ves que aparecen como estrellitas, encima a veces cuando... Ah, y como las haces inconsciente? Eh, no, a veces cuando les disparas no, no siempre es como... tiros letales. Pero este si parece bastante muerto. No sé, yo vi que el otro estaba inconsciente. A ver, seguimos. ¿Dónde está el Michael? Sí, ya, revise por ese lado. No sé, esperemos que no haya muerto. Ah, mira, aquí tienen... están minando con tarjetas gráficas. Sí. Estamos desmantelando esto. ¿Le quitaste las armas? Eh... creo que sí. Pues este no sé por qué está inconsciente, pero este que maté yo, sí. Ah, míralo acá, asegúrate. Está... ya. Seguimos entonces. Por aquí hay una puerta, quesito. Por aquí a la izquierda. Te la abro y lanzo... bueno. Y voy a lanzar a tu urdibra así táctico, pero... Quesito. Pero somos hombres de acción, quesito. Tanto que ya estoy sin brazo, literal. Estoy listo, yo tanqueo, quesito. A ver. Dale. Espera, ahí lanzó granada a tu urdibra. Uno, dos, tres. Ya. ¿Pierda mía? Sí, sí. Es como raja. Bien. Listo. Estaba corriendo. Por eso le seguí disparando. Maté. No, yo maté también a este que estaba aquí con la escopeta. No, yo parezco un colador. Quieta. Quieta, señora. Uy, señora. Hola. ¿Le gustan los hombres en uniforme? Centrados, centrados. ¿Sabes qué? Haga lo que quieras, hermano. Aquí. Cierra la puerta, quesito. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero qué agresividad. Somos los peores watts de la vida, dios mío. Uy, quesito. Esto es ser intimidantes. Derecha. Libre. Despejado. Vamos metiendo miedo a todo el mundo. ¿Dónde está Michael? Ah, espera, ahí ganzúa. ¿Cómo tiras la turdidora? Con tres. Le das el tres, tienes en la mano. Sí. Y ya después le das click al disparar, ¿cómo disparar? Listo. Entonces te la abro y ya, lánzalo ahí. Va a aparecer. Ah, sigue. Tiene uno a la derecha. ¿Tiene que le pase lo mismo con la rea? Amárralo, quesito, culo. Ya, ya, ya. Ya lo estoy amarrando con toda mi roja. Derecha. Despejado. No, no, hay un piro. Al piso, al piso, al piso. ¿Lo tienes, Kesi? Eh, en la habitación. En la habitación ahí, gente. Ya, ya. Estoy amarrando a uno. Dale, dale, te juro. ¿Se va a amarrando a este? ¿Será que este era Michael? Tenía cara de Michael este. Espera, tranquilo. No. Sigue vivo. O sea, no, no es. Si mantienes tabular, ves los objetivos. Listo, listo. Creo que Michael lo acaba de matar. Hay gente. Tranquilo, tranquilo. No tenía nada. No tenía nada que morir. ¿Lanzó la aturdidora o no? Ah, si quieres, sí. Ahora allá al fondo hay un pirado más. Otro, voy por la izquierda. Voy a ver la derecha. Ya. A piso, a piso, Michael. Hasta así, tiene cara de Michael. Eh, sí, sí, es Michael. Amarrao, amarrao y a chupar, listo. De hecho esta. Espera ahí, tomamos las pruebas y ya. Pero tiene bonita habitación, ¿no? Si, de eso, eró la habitación acá. De hecho esta en stream. ¿Eres tú? Está jugando también. Sí, mira, mira. Está jugando, venga, miramos. Está jugando R6. LOL, pero esta habitación está muy bizarrosa. Ojalá yo estuviera así. Ay, sí, esto es R6. ¿Cómo así que es R6? No, no es. No, no es, no es. Entonces Counter Strike, ¿qué es esta? Es que lo digo por esto, por lo de los nombres. Ah, bueno, pero es que creo que muchas cosas salen así. Y mira, la cámara ahí. Una fotica. Ay, lo dañaste. ¿Lo dañaste? Ay, sí, se dañó. Y nos quedamos pagados. Oh, qué espectáculo. Y tiene el Discord y todo. Y tiene el chat, vean. Sí. Wow, what the fuck? Ja, ja, ya. LOL. No sé qué, vean. Y vean las figuritas de Tuzu. Ay, marica. Jajaja. Bueno, vámonos, vámonos. Uy, se rompió. No, 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 no. Necesito un palotejo. No estoy así. Tengo que moriré feliz. Si tú mantienes la R, miras el cargador, cuánta munición tiene. Si lo mantienes, ¿sí ves? Si está Chris, es que tiene... Ah, entiendo. Chupao. Ja, quesito, de verdad. Facilito. Casi... Me muero, pero bien. Facilito. Eso casi no es nada. Un par de escuturas. Nos fue pa'l culo. No, ve, está bien. Nef es lo que nos podemos sacar. Ahorita nos habíamos sacado una A+. Ay, pero es que no podemos ser perfectos todo el tiempo. Es que somos los mejores Swats. Los mejores Susu Swats. Metemos miedo. Susu Swats. Parecemos Swats colombianos. Si, primavera vamos disparates, después vamos preguntando. Exacto, tal cual, así es como me gusta.